Cuando me llamó, se activó un recuerdo, recuerdo del pasado, de haberlo servido en otro momento. No era a través de imágenes, sino de un sentir. Sentí como mucha alegría, así, de responder a eso que él estaba pidiendo. Y eso, y consagrarme, como decir un sí, que dejó en evidencia algo que mi alma estaba también queriendo. Yo me acuerdo mucho que a los 14 años, así, empecé a hacerme muchas preguntas. Y a reflexionar mucho, con una amiga que tenía, hablábamos mucho, pero pensábamos el trasfondo de las cosas, ¿viste? Y a los 16 años tuve una experiencia así, muy marcante. Como que por primera vez vivía Jesús, digamos, como vivo, ¿no? Así, tuve como esa experiencia. Fuimos a hacer una misión a Santiago del Estero, que es una provincia de Argentina. Fuimos varias veces, ¿no? Pero era como entrar en otra coordenada, así, totalmente diferente, donde se vivía una gracia distinta. Y estábamos con los hermanos que eran, tipo, súper simples, no tenían nada, así, nada. Y vivíamos una alegría, una felicidad, un amor que... Que yo quería vivir así, todo el tiempo. O sea, quería vivir, experimentar y vivir y sentir eso, como cada día de mi vida. Eso, me acuerdo que en ese momento dije, es lo que yo quiero, ¿no? Esto, vivir así. Y ahí como que sentía a Jesús en las personas, ¿no? Cuando no tenés nada, te das cuenta que no necesitas nada, digamos. Y que lo que se vive es la esencia, es otra cosa, que es más... Como... Más espontáneo el compartir, así, la simpleza. Y ahí fue cuando salí de la casa de mamá y papá. Y me encontré por primera vez sola. Imagínate que siempre tuve con mis hermanos, con mis padres, o con los grupos. Siempre estaba como rodeada de gente. Y ahí encontré sola, en silencio y quieta. Fue buenísimo. O sea, entendí que todo lo que sentía en mí, o sea, que todo lo que venía sintiendo, era verdad que estábamos para algo más, que la vida no era eso que yo había vivido. Fue como una conexión con el propósito. Entré en un ciclo de unas vivencias así, de meditación, respiraciones, yoga, como ese estilo. Y volví a Buenos Aires, después fui para Córdoba. Y ahí pasé por varias comunidades en Córdoba. Y bueno, pasé por el Centro Mariano allá, ¿no? En esa vuelta, conociendo lugares, personas, formas de vida. La vivencia fuerte fue en Aurora. Cuando me pude quedar y compartir y estar y sentir la energía de Aurora. Llegué sin saber qué era, digamos, ni qué hacían, ni nada. Y al día siguiente había una aparición de María. Y había un grupo de hermanas que estaban ahí parando. Que me decían, ah, cuando llegue la madre. No, ya está, me decían, se te va a pasar todo. Y yo, ¿de qué están hablando? Y me decían, ah, hay aparición de María. ¿Y qué es aparición de María? Yo no entendía, viste, como algo que no, cuando no te conectas así, como. Y quería, yo como que quería comprender algo mental, ¿no? Y durante la aparición sentí algo tan fuerte y tan lindo que creí porque sentí. Y no es algo mental, viste, el creer. No es de la mente, es decir, del intelecto. Como es una vivencia del alma. Entonces ahí es donde sucede. Y me sentí como decidida a vivir eso. Como que ya no tenía necesidad de vivir otras cosas. Ese impulso, ¿no? Que tenemos todos al principio. Cuando sentís que tu alma te habla, viste, y te dice, sí, es acá, llegamos. Estamos bien. Todos los hermanos. Es re lindo. Siento así, profundamente, que estamos siendo llamados a vivir una nueva humanidad. Pero una nueva humanidad en la materia, en lo real, así, en el día a día, en el cotidiano. Nuestras decisiones, ¿no? Como seres individuales. Cómo cada uno puede pensar en el colectivo, ¿no? Cómo podemos pensar en el bien común, salir de nuestro ego. Y colaborar y cooperar entre todos para generar algo diferente, un movimiento diferente, así. Y algo muy lindo de la comunidad es la cooperación, ¿no? Que todos colaboramos con todos. Y eso me encanta. Pensar que cuando unos están haciendo una cosa, los otros están haciendo otra. Y todas las necesidades se están supliendo, así, para todos. Por ejemplo, cuando unos están, bueno, la cosecha, hay otros que están haciendo desayuno, ¿no? Cuando algunos están separando las semillitas, sembrando, plantando, cuidando de los reinos, otros están preparando el alimento, otros están preparando los productos de limpieza ecológicos, otros están limpiando y armonizando todo. Y otros están preparando la llegada de los mensajeros divinos. Unos están preparando las músicas, componiendo, otros están preparando el salón, los altares, como toda una orquesta, ¿no? Que cada uno haciendo su parte y todas las necesidades están siendo, así, contempladas para todos. Fue así, de a poquito, digamos. Fue paulatinamente. Ese acercamiento con él, esa unión, esa consagración, porque... También que la consagración no es que es una vez. Y ya, ¿no? O sea, además de que se renueva día a día, se va profundizando, ¿no? Y es un camino, digamos, la consagración. No es un hecho, más así, puntual. Eso, siento. Y sí, fue un ir descubriéndolo a él, digamos, en mi corazón, también. Además de la adoración y comunión y oración, en lo interno, ¿no? Como en esa intimidad y soledad. La comunión para mí es como un refugio, como un lugar muy seguro, en el que me encanta estar. Como un espacio de paz, así, en el que ingreso, desaparece todo. Hasta desaparezco yo misma, también. Tuve mis crisis, ¿no? En todos estos años, muchas crisis así, de volver a reencontrar el sentido de la vida. Y estábamos en una oración para una aparición de María, así, reservada. Y estaba orando. Y de repente siento la presencia de Cristo, que llega. Y yo, como, bueno. Y me dio como una bendición y me dijo, así, claramente, con esa energía de determinación, que Él me había elegido primero. O sea, me estaba explicando que yo le pertenecía a Él. Y ahí, como, volvió la paz, así. Mi conflicto se fumó en su presencia, en su palabra y en su voluntad. Eso fue muy fuerte para mí, porque era como que yo me creía que estaba eligiendo, ¿no? Dónde estar y qué hacer. Y me demostró que no. Ir más allá de los propios conceptos, siento, que es la clave. Ir más allá de lo que nosotros entendemos y conocemos como realidad, así. Siempre hay un límite, ¿no? Entre lo conocido y lo desconocido. Y ese, como ese límite, da miedo, ¿no? Pero el miedo es algo que se puede pasar. Sí, fácilmente. Y dar ese paso ahí a lo que no conocemos es la clave para que la verdad pueda llegar. Es abrir la puerta para que la verdad nos encuentre.